Hola amigas, soy Ail Márquez, técnica master de su revista NB y voy a hacerles un diseño con motivo del 10 de mayo. Con acrílico cover pink voy a hacer un alargamiento de almendra. Tomo una segunda perla para difuminarlo, con un acrílico blanco en tono brillosito delineamos el borde libre. Con un tono mas claro difuminamos el resto de la uña. Colocamos unos pequeños confetis y unos trozos de hoja de plato. Con pintura acrílica negra escribimos la palabra mamá pero en diferentes idiomas. También con pintura acrílica roja podemos trazar otros nombres para darle otra vista. Encapsulamos nuestro diseño con acrílico rosa. Con lima 150 sobre 150 limamos laterales y damos forma. Sellamos cutícula. Con pintura acrílica negra volvemos a trazar lo mismo que trazamos en el fondo. Con pintura acrílico rosa. Y también con pintura acrílica roja.